Hola, ¿qué tal? Les saludo con muchísimo gusto, ya estamos en Cruce de Ideas, y bueno, le doy la más cordial bienvenida, soy Nidia Hernández, en este día viernes, ya tradicional con nuestro análisis político, y pues me da muchísimo gusto tener esta tarde la visita y la presencia de dos personalidades muy importantes, no solo para Tehuacán, sino a nivel estatal. Está conmigo esta tarde el arquitecto Arturo Barbosa Prieto, quien fuera presidente municipal de Tehuacán y actualmente es presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Puebla, de Participación Ciudadana Urbana de Puebla, y también está conmigo Enriqueta Sánchez, muy buenas tardes. Buenas tardes, Nidia. Buenas tardes, maestra, ya la conocen, ya la he presentado muchas veces, bienvenido, bienvenido arquitecto. Gracias por la invitación. Arquitecto, qué honor estar aquí con usted. Sí, no, la verdad es que por eso le tuve que levantar, gracias a todos los amigos que me han hablado y que han estado atentos, gracias por sus saludos, sobre todo por las bendiciones y oraciones. Y bueno, pues ya estamos aquí, así es que me da muchísimo gusto estar, sobre todo celebrando la vida y celebrando aquí la política, ¿no? No nos quedamos fuera, no nos perdimos de esta madre de todas las elecciones, ¿no? La ciencia de todas las ciencias. ¿Verdad? Así es. ¿Qué es lo que necesitamos los ciudadanos en primer lugar? A nivel nacional, estatal y municipal. Vámonos con los nacionales, ¿parece? Correcto, perfecto. Bienvenidos, ¿quién se arranca? ¿Cómo? Las damas, por favor. Gracias, por favor. Ya terminaron los debates. Ya pudimos ver a nivel nacional cómo se desenvolvieron, cómo fueron creciendo los debates y cómo fueron desenvolviéndose todos y cada uno de ellos, de los candidatos, por supuesto. También están inmersos los senadores y los diputados federales. ¿Cómo los hemos visto? ¿Sí llegaron a todos los ciudadanos? ¿Sí cubrieron las expectativas de los ciudadanos? Porque ya estamos a 15 días, en 15 días esto ya se acabó. ¿Cómo la ven ustedes? Ay, pues qué bueno que ya estás aquí en el cruce de ideas. Sí, écheme aire, por favor. Y porque creo que ya llegó el momento, ya se acerca, ya el mundial está en la puerta. No, pues ya. Y con eso y las campañas yo creo que los ciudadanos ya empezó. Y los ciudadanos yo creo que ya decidieron su voto. Ya decidieron su voto y el tema de los indecisos, pues va a ser con el equipo ganador. Yo creo que esa va a ser la tendencia. No sé, el arquitecto, estoy hablando a nivel nacional, porque viene ya una serie de concientización, de análisis de voto y también campañas negras que le estamos viendo a la orden del día. Pero yo creo que a estas alturas, arquitecto, a lo que no sé qué opone usted, pero los ciudadanos ya decidieron su voto. Sí, sí, yo también comulgo con esta propuesta. Realmente es una decisión muy preocupante, porque yo considero que cada vez somos más habitantes en este país y menos ciudadanos. El tomar el título de ciudadano es muy diferente a habitar. El ciudadano tiene una responsabilidad desde la Constitución, tiene sus derechos y tiene sus deberes. Y si no estás cumpliendo con unos y otros, eres un habitante más, pero no se te puede catalogar como ciudadano. Y este juego de que nos han hecho, o sea, han gastado miles de miles de millones de pesos en una disquevotación que nos están definiendo como que es la democracia. Discúlpenme, esto no es democracia. Democracia es participar con el gobierno en un plan de desarrollo nacional, estatal o municipal, para que se cumpla. Entonces sí es muy importante que antes de votar veamos, hagamos una reflexión como ciudadanos, no como habitantes, para ver qué es, quién le conviene a México o quién le va a hacer menos daño a México. Porque donde volteas y las campañas negras que acabas de decir son horrorosas, son horribles, es un destrozo. Y al único que ponen en mal, para mí, es el Poder Judicial. Porque cómo le estoy diciendo que él es un ratero y no lo han metido a la cárcel. ¿Quién es el culpable? Es el Poder Judicial que no cumple con su función y deja que los ciudadanos puedan ser engañados, que si se lavó dinero o no se lavó. Bueno, para eso tengo un Poder Judicial que le pago miles de millones de pesos para que meta a la cárcel al que sí infrinja la ley. Ese es para mí el problema de que nos están engañando en una situación y no nos dejan participar a la hora que ya llegó el gobierno. Sí, es como usted dice, nada por encima de la ley. Y si me estás acusando, demuéstralo. Demuéstralo y para eso están las leyes. No, y porque están afuera, ¿no? Si es que ya lo comprobaron. Así es. No hay ni siquiera investigación. Imagínate, yo recuerdo, a mí me tocaron épocas muy duras de don Fernando Gutiérrez Barrios. Hombre, ¿tú crees que don Fernando Gutiérrez Barrios no sabía si era cierto o no era cierto? O sea, había una secretaria de gobernación que ahora no la hay. Porque se les falló el chinapa, se les fueron muchas cosas y en realidad no hay… ¿Dónde está el CISEN? El CISEN debe llegar y decirte, oye, mira, es fulanito, sí, y va al baño tres veces. Sí, claro. Y no… Pero los intereses políticos están primero. Exactamente, pero los están tapando y al que le está yendo mal es al ciudadano, ¿verdad? Sí, el país. Y nuestra votación está metida en un algo que no se están cumpliendo los deberes. Estamos pegados en el Ejecutivo y en el Legislativo, pero no nos damos cuenta que el cáncer está en el judicial. Si el judicial no puede demostrarme si eres o no eres ladrón en cinco minutos porque no hay una investigación como tú lo dijiste. Sí. Qué tristeza, ¿no? Porque entonces nadie hace nada y la ley solo aplica para los demás, menos para ellos o hay privilegios. Dentro de esto, bueno, podemos ver, ya no les alcanza el tiempo. Mi opinión es que ya con el Mundial se acabó. Todo lo que pudieron haber logrado se acabó. ¿Lograron algo? ¿Lograron algo a pesar de que hubo estos tres debates, estos tres contendientes? ¿Lograron llegar al corazón, a la mente del electorado o seguimos con esa decepción? Pues hubo un proceso, Miria, sabemos que fueron tres meses de campaña, que fue un tiempo muy corto. Pero hay dentro de los contendientes, pues que tienen una campaña, hablamos de 18 años, de toda la vida, los que vienen ya con una trayectoria, que fueron diputados locales, federales y han trabajado en el Congreso. Y Mir, que ya es un funcionario que ha estado en muchas secretarías, ha estado en gobiernos panistas del PRI. Y hay una gama para escoger como ciudadano y ver cuál es el mejor perfil y qué es lo que más le conviene al país. Yo creo que dentro de estos tres meses de campaña, pues hubo gente que, pues un candidato que sabemos está de más no decirlo, que pues está posicionado, está posicionado en el electorado. Sí, bueno, ya rebasó las encuestas de todos los tiempos, ¿no? O sea, sería burdo decir, ay, no es verdad, claro. O sea, lo estamos viendo, viene aún, aún que vienen ya los cierres de campaña y vemos que es más ya hasta de la farándula, ya se están colgando de su popularidad, de la popularidad de él, ya se están colgando. Pero yo creo que es de hacer una concientización del voto, un análisis, yo creo que lo que decía, somos ciudadanos o somos… Habitantes. Habitantes. Porque llega un momento que cuando nosotros vamos a apagar el predial, vamos a apagar la luz, vamos a apagar el agua, son muchos gastos. Y ahí va un impuesto que se va para el gobierno, para los servicios que necesitamos, carreteras y todo lo que conlleva. ¿Y qué pasa? ¿Con qué confianza en este momento cuando viene que no hay democracia? Porque eso es una realidad, en México no hay democracia. Vamos a estar adentro de la mampara y va a haber gente que le van a dar un dinero para ese voto. Vale la pena, vale la pena de verdad recibirlo. Comprar tu dignidad. Tu dignidad. Tu dignidad. Es la dignidad. Vale la pena. Pues no, no solo es la dignidad, es también el futuro de tus hijos. O sea, tú estás embarcando el bienestar. El país. Y eso no tiene precio, arquitecto. Eso no tiene precio, no tiene precio. Ahora, si tú vas, como decíamos, si tú vas a ir a votar con la pasión de que una persona o una institución saque adelante tu país, o vas a ir a votar por tristeza, ¿qué decisión? Yo creo que es la vez que hasta el más difícil. Como decía arquitecto, o votar por el menos peor. Por el menos peor, qué feo. El que le haga menos daño a México. Sí. O sea, porque todos hasta la fecha hemos tenido... No, pues qué comunistas nos vemos, ¿no? Qué tontos nos vemos, porque al final, o sea, voy a escoger entre el menos peor. Ay, mira. O sea, no tienes dignidad para exigir algo mejor. Pero no la has luchado. No. Porque no has sido ciudadano. Exacto. No te has organizado como ciudadano. Mira, yo veo esto en la participación ciudadana y nuestro trabajo es el siguiente. Tenemos que promover la ciudadanía. ¿Y cómo le va? Estamos haciendo. Bueno, pues orgánicense. Por ejemplo, ¿cuántos presidentes de colonias hay en Tehuacán? Cuando yo estuve presidente, teníamos presiones fuertes de los presidentes. De las mesas directivas. Claro. Ahora no hay. A ver. ¿Y de las cámaras? Perdón que me brinque a te vas a dar. No, no, no. Adelante. No hay consejos. No, no hay consejos. Y es legal, ¿eh? Se ha infringido la ley y no le han hecho nada ni ni han levantado un acta a la autoridad actual. Porque realmente es... Ahora, lo más fuerte todavía, recuérdate que en el artículo 26 constitucional, da la planeación con la participación ciudadana. ¿A qué horas viste, en el caso de Tehuacán, el plan de desarrollo municipal? Jamás. ¿Por qué no firmaron esos regidores? ¿Cuán? Perdón, pero ¿qué les dieron? ¿Un besito? ¿Qué les dieron? Por 15 mil pesos. Oye, son tres hojas del plan municipal de Tehuacán. Somos más de 300 mil gentes. ¿Cómo presentaron? ¿Con qué cara? Tres hojas hechas a mano casi. Y los ciudadanos... No me preocupa que lo hayan hecho. Que lo estemos aceptando. Es que usted lo acaba de decir, arquitecto, y a mí me llama la atención. Porque aquí por cualquier cosa... Ya fuimos funcionarios públicos a nivel estatal y municipal. ¿Y las cámaras de comercio? ¿Dónde están las organizaciones ciudadanas? O sea, las organizaciones no han dicho nada, o cuando lo dicen, lo dicen un medio que nadie ve, o no sabemos, o ya se enojaron, o no les cumplieron en algo. Yo creo que sí es importante que esa participación se vea reflejada ahorita. Yo creo que... Mira, yo... Bueno, consideramos que si no nos vamos a organizar en pequeño, con pequeñas organizaciones, en tu barrio, en tu colonia, en tu junta auxiliar, en donde tú quieras, en un club de servicio, en la cámara de comercio, como lo dijiste, en tu sindicato, en lo que tú quieras. Y ya formando esas... Cada vez tenemos menos cámaras, ya ni que nadie ve... Se forma lo que es ya un partido, o se forma lo que es un gobierno de institucionalidad. Como llega una persona y todo el equipo de atrás es por arreglo, ah, te voy a dar eso, en lugar de que la institución diga, mira, va fulano porque es el más capacitado. Así es. Y me engano, te vaya... Y formas un equipo fuerte, porque tú decías, a mí me tocó una cámara de comercio, una cámara de propietario... ¡Fuerte! Que me atacaban... Sí, a cada rato, sí, cómo no. Y les tuve que demostrar con obras, es más, a la cámara de comercio, les abrí la tesorería. A ver, el que tenga una duda, aquí está abierta, está abierta. Es más, Acción Nacional, que está en Paz Descanse, este... ¿Edilberto? No, 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 este, Paredes, el doctor dentista, este... ¿Paredes? Paredes, no, no, no. Paredes, no. Sebrido Romero era mi regidor, ábrele todo, lo que quiera, y que lleve el chisme, no me importa. Sí. Pero ahorita, Teboacán, tenemos que abrirnos. Sí. Y entonces, al último que me pasó, que la ciudadanía me ayudó, se lograron muchas cosas, no por... Con la participación ciudadana. Con la participación ciudadana. Con la participación ciudadana. Estuvieron cobrando calle por calle, para la banqueta, los mismos dueños de sus casas. Sí, y eran tomados en cuenta los presidentes de la colonia. Es más, hasta lo eligían por asamblea. Ah, sí, claro. Para que... Sí, a mí me tocó también. Este, para que... porque sabían que el representante de la colonia tenía que estar participando con el presidente municipal, por eso es que todas esas campañas, porque solamente con la participación ciudadana se va a poder hacer algo. Aquí a veces, aunque quieran haber participación ciudadana, no quieren, no los dejan, los bloquean, y lo vimos con el tema de la basura. Aquí en Tehuacán. Cada quien por su lado. Usted no me dejara, Mati, cuando usted fue presidente, pues ocupaba, este, creo que no había ni el servicio que tenemos ahorita de la basura. Bueno, es que nosotros hicimos el organismo operador de Limpia. Claro. Conmigo, bueno, acababa de formarse el de agua, que lo formó con Pepe Méndez y con Socorito Romero, y automáticamente yo formé, entonces teníamos ya los dos organismos. Yo recuerdo que Pepe Méndez fue el que municipalizó, Tránsito Municipal. Sí, o Tránsito Municipal. Tránsito Municipal. Sí, sí. Tenemos saludos, dice Gaby Carrillo, qué bonita y excelente mesa, felicidades. Mira, la verdad es que se la debo a, este, a Gabriela Torres Landa, que está aquí y no quiso formar parte de la mesa, porque ella anda ahorita en campaña con su hija, pero después del primero ya estará por acá. Y, este, sí, a mí me da mucho gusto recibir al arquitecto Barbosa, porque a mí me recuerda a mis inicios. Fue al primer presidente municipal que entrevisté en aquellos ayeres de 93, 96, y lo considero, y lo he mencionado en muchas ocasiones aquí en el Tehuacanazo, como el mejor urbanista de Tehuacán, porque él sí fue el que puso los colectores pluviales, que no todos han tenido continuidad, no todos los expresidentes que han pasado por Tehuacán, pero que él sí tuvo la visión de hacer algo magno, grande y a largo plazo para nuestra ciudad. Entonces, bueno, dice Gaby Carrillo, saludos para ti. Eduardo Alfaro, saludos. Wenceslao Flores, qué bien que pones dos partidos en frente. A ver, aclaración, no vienen representando algún partido político. Ellos son ciudadanos y vienen como ciudadanos, dejando a un lado los partidos políticos, por eso es que se da este análisis. Si ellos formaron parte de algo anteriormente, mira, lo que hablamos es en base a la experiencia que han tenido como funcionarios públicos a nivel municipal y estatal y al conocimiento y experiencia que tienen en la política. ¿Por qué nunca hizo conciencia? Esto es para ti. Sí. Que como directora de tránsito con las infracciones que las cobraba altas, o sea, altas. Y ahora tierra tiene una bola de mapaches con antecedentes penales y lo sigue teniendo en la nómina del ayuntamiento. No entiendo. ¿Y por qué nunca hizo conciencia cuando se desempeñó como directora de tránsito? Sí, es troll, es troll, pero no entiendo ni siquiera su pregunta. Bueno, conciencia siempre se ha hecho y se hicieron campañas de concientización de educación vial y a la gente que no le gusta el orden, pues siempre va a estar en contra. Fueron tres campañas. Tres campañas. Si me permite, sí quisiera acotar, a todos nos podemos buscar y no quisiera que se desviara. Claro. Esto es, mira, nuestro propósito es que los ciudadanos puedan tener más armas para razonar mejor su voto. Claro. Ese es el propósito de este programa. De este programa. Entonces, bueno, pues que si hicimos cosas terribles y como siempre que nos llevamos todos. Bueno, estoy de acuerdo, pero bueno, lo dejaríamos y con mucho gusto vengo a otro programa y vemos cuáles fueron los errores y cómo podemos mejorar cada uno en un programa tan escuchado como este. Este, cómo puede ayudar a Tehuacán y a la misma autoridad. Si no es que yo mi preocupación ahorita que te decía, no, ¿por quién de los candidatos a la presidencia vas? Bueno, es que en realidad me preocupa que sea un candidato el que me vaya a sacar adelante. Volvemos a lo que fue la revolución que estábamos buscando en caciques. Entonces, nos costó muchos años hacer instituciones y ahora parece que volvemos a fulanito tiene la varita mágica y va a sacar a México porque va a acabar con la corrupción. Porque yo sigo cuestionando, no hay ideología, no hay filosofía política, no hay una base que diga, ah, bueno, es revolucionario, ah, bueno, es anarquista. Bueno, yo podría decir es anarquista porque no me está diciendo, bueno, es capitalista o es socialista. O sea, no le veo como una línea establecida, ¿no? Por eso es importante ver al ciudadano que se va a elegir. ¿Cómo podemos, los que ya hemos estado muchos años allá adentro, cómo le podemos ayudar a que decida bien su voto para que sus hijos y sus próximas generaciones tengamos un mejor México? Así es, esa es la finalidad. Red Albert Palacio, saludos a ti, Red. Dice, saludos al gran urbanista, don Arturo Barbosa Prieto, a la licenciada Enriqueta Sánchez y a Domingo 7, mi cariño. Gracias, Red. Dice, a ver, Herubiela Castillo, saludos maestres, Enriqueta, excelente intervención. ¿Ya quitaron ese troll? Ya saben que troles aquí no queremos. Eduardo Guoto, bueno, Canallín, dice que es el mejor preparado, con buenas propuestas, joven y con visión para tomar las riendas del país. Sí, Lalo, saludos. Carmen López, saludos. Rafael Andrade, saludos, Arqui. Totalmente de acuerdo, la participación ciudadana es la solución. No solo se trata de protestar, hay que participar, obligar a los gobiernos a transparentarse. Fernanda Gutiérrez Torres Landa, saludos, Fer, que estés muy bien, échale galleta ahí en la campaña. Mucho. Hola, saludos, Nidia, recupérate pronto, gracias. Saludos al arquitecto, le mando un abrazote con mucho cariño y saludos también para ti. Gracias. Entonces, dentro de esta situación, la finalidad es que la gente vaya conociendo y sabiendo por quién va a votar, pero muchas veces no sabemos cómo decidir. ¿Qué es lo que tengo que analizar de lo que han hecho los candidatos para que a la mera hora ya sepa por quién dar el cruce? O sea, la importancia de votar, ya dijimos, no tiene precio, no tiene precio vender el voto. Ay, por cierto, quiero comentar, hace un rato, allí en el Splash, hubo una reunión de los jóvenes de la Tamayo, una fiesta por el Día del Estudiante, y les pidieron a los padres de familia que entregaran su credencial del INE. Si no le entregaban, no entraba el hijo. Entonces, bueno, los que me comentaron esto no le entregaron, dice, pero pues sí tuvimos la oportunidad de ver cuántas copias ya había de, de, de... Yo les quiero preguntar, ¿se puede hacer algo con las copias? ¿Se puede hacer algo con esto? No. O sea, ¿sí se puede hacer fraude? ¿O es para que digan, ay, ya están con este partido? ¿Págamelas? Bueno, mira, sí. O sea, de lo que sepan, yo... Está muy fuerte tu pregunta. Mira, realmente, ¿qué te voy a decir, este, el, el, el cuidar tu, tu boleta para el voto es, es algo muy importante, es prioritario para, para que te digas que eres ciudadano, no que, no que te vendiste a ti y a tus hijos, ¿no? O sea, eso es importantísimo. Ahora, de que hay 20 mil 850 trucos, estamos en México, ¿no? Sí. Entonces, digo, yo perdón que sí dude, porque yo vi a veces magia que no la creía y Dave Copperfield se quedaba chiquito. En serio, sí, yo también a veces pienso eso. En los maestros de la... distinguidos como mapaches de lo electoral, hijo, palabra, no puedo, no meto mis manos a la lombra. Sí, y yo creo, arquitecto, que aquí se va a acabar, no va a funcionar con la participación, que la gente salga a votar, que la gente vote porque con eso no van a poder, contra todos los ciudadanos no se va a poder, pero si no van a votar y es un tema de estructuras, entonces sí que se preocupen. Acabas de decir algo muy importante, que la gente vaya a votar, no que la lleven a votar, porque eso es muy... hijo, yo he visto realmente ya... Tienen que pasar por ti para que ejercen... Procesiones con desayuno, comida y cena. Pero hay gente que si tiene bien consciente y de veras hace un análisis de su voto, aunque lo lleve, va a votar por quien él quiera, aunque lo lleve, el que quiere que voten por él. Sí, claro. No, pero es decir, somos tan huevones, porque es la palabra que comúnmente entendemos mejor, flojos, desobligados, es la palabra correcta, para ejercer nuestras responsabilidades. No somos ciudadanos. No somos ciudadanos, porque ese es un derecho, pero sobre todo una obligación, como mexicano, que tú vayas a ejercer tu voto. Resulta que te tienen que pagar, te tienen que alimentar y te tienen que transportar. O sea, qué cínicos somos, ¿verdad? Es que, pero mira, también se nos ha habido muchos, muchos trabajos en los cuales han hecho así a la ciudadanía. Como cuáles, por ejemplo, la más clara, ¿por qué hay organizaciones de derechos humanos? A ver, perdóname, para poder tener un derecho humano, tienes que tener un deber. Así es. Entonces, que me digan, la organización de deberes y derechos suman, ¡ah, perfecto! Pero, entonces, yo nada más me merezco, pero no tengo que hacer nada. Tengo que pagar mi luz, tengo que pagar a tiempo mi agua, tengo que pagar a tiempo, o sea, tengo que ser un ciudadano responsable. Cuando ese es un ciudadano responsable, entonces es cuando uno puede reclamar. Cuando no tiras la basura en la calle, cuando respetas los señalamientos, cuando respetas hasta un agente de tránsito. Se dejaron de ver hasta los presidentes de colonias. Sí, te digo eso. O sea, que ya hasta los presidentes de colonias ni son tomados en cuenta. No, ya no. Pero son legales. Es que es la ley orgánica municipal. ¿Y para qué están nada más para cobrar? Pero, ¿por qué no se levanta al síndico que es el responsable de la ciudadanía? Se supone que es el representante del pueblo. El representante del pueblo. Pero, pues, ya no sé, ¿no? A él se le debe de levantar porque el señor debe de esforzarse en crear todas las mesas directivas de las diferentes colonias. Si no las creaste, no estás cumpliendo con lo que la ley orgánica te exige. Por lo tanto, abajo dice sanción destitución. Aquí te toco. Ahí lo que platicábamos con Nidia es eso, es que es muy importante. Porque o se ponen a resolver sus conflictos internos o se ponen a trabajar y ser de verdad representantes del pueblo. Pero yo creo que hay, y el síndico que tenemos actualmente, no sé si la ley nada más la pone a su conveniencia o cuando le conviene, porque toda la vida se la pasa resolucionando conflictos internos. No los empeoran. Y los empeoran y ya hasta los vuelve personal. Sí, con esto, espérate a los troles, ¿eh? No me interesa. No, a mí tampoco. Yo creo que aquí es un análisis y es para mejora, siempre para construir una visión. Tehuacán es la segunda ciudad después de la ciudad de Puebla y no podemos seguir así. No, discúlpame, ya no somos la segunda. Y tú como urbanista y tú como directora de Vialidad y que trabajaron en Puebla y que hemos estado en Puebla o visitado algunos otros municipios, sabemos perfectamente que Tehuacán no es la segunda ciudad en importancia. Sí en tamaño, pero no en importancia. Que estaremos como en tercero o cuarto, ¿no? Bueno, mira, no se puede hacer una evaluación porque pesan mucho los impuestos también en general que se cubren. Pero lo que sí te puedo decir es nuestra realidad. O sea, si nos vamos a principios de los 40, fines de los 30, Tehuacán fue la primera ciudad turística de la República Mexicana y tuvo el primer hotel cinco estrellas de Latinoamérica, no de México. Y los tehuacaneros, perdón por no organizarnos, nos hemos encargado de deshacer al Riego, que era una bellezura, al Peñafiel. San Lorenzo, hombre peñazo. Todos nuestros manantiales que tenía, bueno, tú no estás muy joven, pero había un ojo de San Pedro que era un manantial. No, sí, sí lo, me hablaban mis papás de él. Entonces, todo eso, ¿a qué hora se desapareció? ¿Lo desaparecieron los gobiernos? No, no desaparecimos nosotros por no organizarnos. No cuidarlos, no defenderlos. Pero te digo, para poder cuidar y defender nuestros derechos y nuestros deberes, necesitamos una organización. Estamos en cada colonia un líder, así estaba planeado siempre. Y todos esos líderes sumados nos va a hacer un gran líder que maneje la ciudadanía. Y entonces sí, ayudamos a quien va a ser, es nuestro mandatario. Recordemos, escuchemos bien, mandatario. El pueblo es el que manda y al que le da las órdenes es al mandatario. No es que sea, sino que recibe el mando del pueblo. Así es. Entonces, entendamos que la palabra está muy clara. Entonces, si yo voy a votar por alguien y va a vivir de lo que yo con mis impuestos le pague, pues va a ser al que yo le mande. Pero no le puedo mandar solo, le tengo que mandar por medio de organizaciones. Y entonces, porque las ciudades las hacen los ciudadanos. Entonces, como dijiste, bueno, Tehuacán no es una ciudad porque perdió a sus ciudadanos. Y usted lo acaba de decir, arquitecto, los ciudadanos mandan y el presidente municipal es el primer mando que la ley orgánica municipal lo manda, que es el responsable a quien le está entregando el mando de la policía. Claro. Sí, sí. Y ya de ese tema, pues ya está delicado. Es el primer empleado del pueblo. Sí, y él es el que va a responder porque si algún mando o algún director hace algo mal, no van a decir que son ellos el presidente municipal porque es el primer mando de la ley, de que marca la ley orgánica municipal. Sí, y recuérdate que en el caso, bueno, los regidores son casi la parte legislativa de los reglamentos, ¿no? Pero el presidente municipal tiene las dos. Es parte del legislativo y parte del ejecutivo. En el estatal ya no se da, pero en el municipal sí. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. A ver, presidente municipal, no voy a ver cómo me vas a hacer las cosas, ¿cómo te voy a ayudar? Recuérdate, parafraseando a John F. Kennedy, no veas cómo, qué te va a dar el presidente a ti, sino qué tú puedes darle a tu pueblo. La frase compuesta que le decía, yo contrato gente para que me diga qué es lo que voy a hacer, no contrato gente para que le diga yo qué es lo que tiene que hacer. ¿Ya entendió? Dice Leti Hernández Alcántara, hola Nidia, me da mucho gusto verte, gracias, muy recuperada, ni tanto. Hay que doparse, de vez en cuando. José Emilio Díaz Arandia, saludos. Recupérate pronto, Guillermo Rosati, no del todo. Liz Flores, saludos maestra Enriqueta. Araceli Viviano, saludos a la maestra Enriqueta Sánchez, una persona muy trabajadora y con buenas ideas para el desarrollo de la ciudad. Ernesto Castañeda Barbosa, saludos y fuerte abrazo a la maestra Enriqueta y al arquitecto Barbosa. Qué gusto verlos y escucharlos, saludos Nidia, mucho éxito. Zenón Vázquez, bueno, igual, felicidades al arquitecto Barbosa, un verdadero conocedor de la política y el gobierno en Tehuacán, ¿no? Entonces, es que el que sabe, sabe. Vámonos a la pausa, regresamos. ¡Vámonos a la maestra! ¡Vámonos a la maestra! ¡Vámonos a la maestra! ¡Vámonos a la maestra! el arquitecto Arturo Barbosa Prieto y la maestra Enriqueta Sánchez estamos en cruce de ideas hablando de política, en este análisis político qué es lo que nos ha dejado la política en estos últimos días estos candidatos, cómo elegirlos, por quién votar qué es lo que hay que analizar para realizar el voto y bueno, vamos a nivel estatal cómo andamos a nivel estatal, a ver bueno qué nos pueden decir yo veo veo ya un sistema muy estructurado a nivel estatal en el cual ya hay una posesión de incrustado, ya o sea, no creo que se pueda mover esta situación porque, perdón, pero yo milité en el PRI mucho tiempo y quiero decirte que yo nunca vi un partido de oposición en los ocho años no lo hubo, nunca hubo un periódico, un periódicoazo tuvieron información de que eran más caras las obras en Puebla que en el DF y sobre todo que en Monterrey mucho más baratas o sea, muchas cosas que se dijeron nunca participó entonces realmente bueno, pues este el progreso en algunos casos fue muy visto en la parte de la capital pero en los demás no, pero sí hubo una gran una gran conexión para poder sostener esto ahora yo considero que este que la estructura técnica está de ese lado porque de los otros lados está el cero yo creo que la la imagen del Tlatuani este va a ayudar mucho a Luis Miguel y este y hay la posibilidad él es una persona muy inteligente y creo que podría organizar un equipo pero le en el Estado ¿le alcanza la estructura? no, no es que te voy a decir una cosa a mí me tocó una de las partes fundamentales de mi vida profesional este de funcionario público de carrera sí es me tocaron diez años de ser quien trajo el dinero de todos los programas federales al Estado o sea me tocó hacer los proyectos me tocó hacer las cuantificaciones el costo-beneficio todo lo que es el expediente técnico para decir este es el proyecto que tengo aquí está el plan estatal dame la lana diputado ayúdame en la cámara y luego conseguirlo en la otra todo ese circo este bueno pues yo vi al exgobernador hacerlo en una semana cuando a nosotros les costaba y sin proyecto ¿qué quiere decir? que si no tiene relaciones públicas del tamaño del universo no porque tuvieran sus proyectos maravillosos no tenía contactos con el Tlacomulco no punto así de fácil entonces bueno eso es que le vaya bien al Estado ahora de la otra forma yo sé que hay relaciones y se tiene que formar equipos muy profesionales para que pueda llegar pueda cubrir lo mismo que veníamos perdón ahora también como digo alabo también te digo que la deuda es impresionante yo sí sé porque yo estuve ahí entonces si el pago de esta deuda va a ser hasta nuestros hijos o a lo mejor más porque son 40 años entonces ¿qué van a hacer los próximos gobernadores? eso no lo han dicho en los debates ¿tú qué vas a hacer? ¿sabes que todo el impuesto a la nómina no te va a llegar ya? ya nada más pasa así es entonces te digo yo invito a razonar a la ciudadanía para el voto estatal en decir sí tenemos una estructura que ha dado ciertos resultados tu ciudadano valóralo si fueron buenos o fueron malos si quieres repetir ahí quieres ver la nueva la otra estructura que venga nueva este bueno pues es una persona muy capaz ha estado a nivel nacional en lugares muy altos de grandes ligas y yo creo que tienen un equipo o por lo que yo he ido hablan muy bien de que la participación ciudadana y de que deben entrar pero bueno pues sabemos que la experiencia no la tienen ¿no? y del otro lado bueno pues se hace cuenta que estás reviviendo un muerto que se durmió cuatro años sí, sí, sí de plano que el único realmente fuerte de ese muerto se llama Tehuacán porque todos los demás municipios y en la misma Puebla no hay y digo tú llegas a las oficinas tienen telarañas entonces eso es mi punto de vista ojalá oriente y que cada quien busque su decisión de su voto libre su voto que eso es lo más hermoso que me gustaría que como ciudadano diga sí le cumplí a mis hijos porque voté por lo que yo creí en ese momento que podía ayudar a que ellos tuvieran una mejor calidad y ya ahorita en Puebla se está viviendo un momento de que sí tienen oposición entonces eso sí como que vemos vemos mucho nerviosismo vemos mucho este mucha desestabilidad y yo creo que va a haber sorpresas arquitecto porque a lo mejor yo le yo comentaba que cuando llega lo bajamos a un tema de dirección que llegamos a un lugar y una persona inteligente no va a llegar y va a correr a todo mundo va a llegar y se va a sentar porque si la cabeza está podrida todo va a estar podrido y la cabeza es la que va a tener que empezar a direccionar y a decir a ver esto me está haciendo daño vámonos esto también por eso siempre es bueno la rotación de personal esa no porque ya empieza llega un momento en que pues llegan al mismo lugar ya no les interesa ya no dan los mismos resultados pues está el mismo de siempre cuando ya hay un cambio a veces es bueno pero pues no sabemos qué vaya a pasar porque muchas veces te cansas del mismo jefe de 8 o 10 años ¿no? cuántos ya van aquí entonces quién sabe qué tanto les resulte el hecho de que tienes que votar por la misma línea ¿no? bueno o si se queda o si se quedan los mismos pero que haya la rotación de personal es muy importante y es tan triste ver que a veces saben quiénes son los que están haciendo daño y los sigan apoyando y sigan ahí eso es una pena eso es una pena es que les notizaron el chiquito por eso ay no me puedo reír pero bueno son compadres pues son compadres no avanzamos no avanzamos porque deben de dejar a un lado sus intereses políticos intereses personales porque tenemos que ver ya más allá sí pero y acabas de decir una cosa muy importante si tuviéramos o si viéramos las instituciones eso era mucho más fácil que que estarnos esperando en una persona que pueda tener ciertos intereses propios o cariños propios como uno para dejar y una institución no te lo permitiría es que a mí me tocó entrar en el gobierno federal cuando realmente cada secretaría era una institución y nacías en la secretaría y te jubilabas en la secretaría y cuando como estado llegaban a preguntarte llegaban a ver al señor técnico especialista y te barrían pero de punta a punta es que en los estados se hacen cuenta que muy bajo llegas al municipio y lo que es el funcionario público de carrera casi no existe no ya no no existe pero si existía si existía ahora en la asociación nacional de alcaldes ya están haciendo es más hay una carrera donde ya están preparando a los funcionarios públicos ¿por qué? porque si se necesita experiencia entramos con Fox en la ley el funcionario público de carrera estamos hablando de 2000 llevamos 2018 y no se ha instrumentado eso que para poderte contratar me tienes que dar que pasaste tu título de funcionario de carrera como dicen bueno es que todo tiene que estar autorizado tienes que haber cubierto para poder entrar a uno ah no como bien dijiste es mi compadre ah pues este entra ya me voy a escuchar como Andrés Manuel por la corrupción pura corrupción por la corrupción con eso vamos a dar el cubo vamos a solucionar todo dice Zenón Vázquez buenas tardes con el debido respeto felicitaciones por invitar al doctor Barbosa un verdadero conocedor de la política y el gobierno de Tehuacán Álvaro Garmendia en mi opinión el ejercicio de los debates tanto presidenciales como gubernamentales solo dejaron mucho que desear de todos los candidatos dice a ver espérame tantito porque está muy largo y se me acuerdo a ver este de todos los candidatos no hubo propuestas concretas y viables incluso algunos se tornaron hasta burlones desafortunadamente como dice el arquitecto tenemos que votar por el que menos daño pueda hacerle al país y exigirle una vez que esté en el poder que tomen las mejores decisiones comenzando desde los presidentes municipales necesitamos formar un consejo ciudadano apartidista con personalidad jurídica a efecto de contribuir vigilar y orientar el destino de Tehuacán Jennifer Martínez saludos a todos en especial la maestra Enriqueta es mi favorita este sí gracias bueno nada más contestando a eso sí es legal es obligatorio tener ese consejo mira con decirte hay una hay uno más importante ya perdón que nos brinquemos no vamos a lo que sea vamos de allá se llama copra de o sea la obligación del artículo 26 es la planeación de quien está gobernando con el apoyo ciudadano y te exige el plan nacional de desarrollo plan municipal de desarrollo digo pan estatal y plan municipal en el caso de los tres se requiere formar un consejo que es el coplamón sí el consejo de desarrollo y él tiene que ir se reuniendo para ver si lo que se dijo en el plan se va cumpliendo cada es que yo pensé que ya no existía no porque ni siquiera en estos cuatro años hemos mencionado el copla de nadie lo no lo formaron es el consejo de planeación y desarrollo del municipio y vete al artículo 96 y vas a ver que dice que el que no lo cumpla es destitución ay es que ya lo hubiéramos instituido desde hace tanto pinche tiempo por eso pero ¿dónde están los ciudadanos organizados en los consejos que pueda todo por no leer los artículos por eso imagínate que como estamos diciendo que una persona que no tiene bueno que parece que sabe mucho de leyes puede hipnotizar a todo un pueblo y diga que él la ley es y no le hace nada ¿qué pasó ahí? o sea ¿en qué momento los tehuacaneros nos volvimos tan pendejos y discúlpenme la palabra realmente bien puesta porque pudimos soportar cerca de cinco años con algo que ni a ti ni a ti te hubieran soportado o sea por menos les hicieron un desmadre a ustedes mientras tengan cómplices y les hagan segunda a lo que hacen pero somos trescientos mil habitantes pero no estamos organizados aparte que no estamos organizados la misma gente que está en su equipo de trabajo ¿cómo le voy a hacer segunda a una barbaridad? si yo hago yo digo que tú y yo somos socios y que acordamos que íbamos a estar peleados desde el primer día y todo el mundo se la trabó ¿sí? entonces ¿sí? pero ya se nos olvidó que quién no siguió el juicio cuando cuando quedó un recurso de 40 millones que no fue comprobable ¿por qué el presidente de la cámara de de los diputados en Puebla no siguió el proceso? ¿tiene que acordar hacer comprobable ese presidente? entonces fíjate desde entonces viene por eso la historia de la política hay que verla hay que seguirle siempre es bueno saber los antecedentes hay que exacto porque de ahí partimos ¿cómo vas a hacer un diagnóstico en tu votación si no si estás engañado no se vale ¿no? entonces muchas de las acciones que pasa ¿por qué no pasa nada? imagínate en aquellas épocas que el gobernador te movía a tu cabildo y me tocó conmundo en cinco minutos resolvió el congreso y el pobre cuando regresó del dominó ya no era presidente así bueno ¿y acá qué pasó? que todavía sigue bueno es más no se han revisado las cuentas no y aún así sigue sigue o sea ¿cómo es posible que cuatro cuentas nos hayan pasado y todavía sigue? pero es mi pregunta de nueva cuenta el resto de los tehuacaneros que no estamos organizados ¿en qué momento nos perdimos y por qué soportamos un un problema como el de la basura un problema con el agua un problema con las lluvias de no haber seguido el colector pluvial o sea la verdad yo no sé cómo te vas a sentir pero yo creo que tú eres porque lo he visto he visto la participación que ha tenido el arquitecto Arturo Barbosa en varios foros acá en Tehuacán que ha sido uno de los pocos presidentes que sin interés político ha regresado y ha dicho esto no está bien puesto déjame decirte Nidia que yo estaba en la subsecretaría de prevención del delito en Puebla me tocó me tocó verlo cuando llegó a las oficinas como ciudadano a pedir y a ver qué es lo que pues a darle seguimiento no se seguían el consejo o este pero estaban viendo temas de pues de prevención y precisamente para mejora ajá es decir el interés de él ha sido este genuino por estar acá ¿cómo ves a Tehuacán y su falta de planeación y desarrollo? bueno ahora sí tocaste el tema más importante bueno te repito el primer problema es ese no podemos aspirar a tener la ciudad que los ciudadanos construyamos si no tenemos planeación vaya te digo la constitución en el 26 lo dice es obligatoria entonces ya teniendo una planeación como lo marca la ley yo no estoy diciendo que sea que llegue un ser superior así que ataque la corrupción que resuelva todo y todo sino que la planeación tiene que entrar desde el plan municipal de desarrollo tenemos que exigirle a la próxima autoridad aparte de haberle dado el voto de que cumpla con esa no como este que salió escondido gracias a una organización que es el observatorio ciudadano que fue quien me lo pasó yo no lo ni mis amigos regidores me lo quisieron dar porque sabían que era para ir al baño no hicieron nada entonces como vas a comparar por ejemplo el que nosotros ayudamos a Tony Gale a hacer que era de 246 páginas digo punto que Puebla es 10 veces más grande que nosotros entonces Puebla de 30 páginas pero no 3 y con un clip no ni siquiera en pasado no puede ser es su taqueta de presentación entonces para se supone que no me pueden hacer enojar quiero decirles a los a los prospectos ciudadanos tehuacaneros que pasan de habitantes a ciudadanos que después de la votación estén muy atentos porque se tienen que hacer foros para ver cuál es la planeación que conviene Tehuacán foros con las colonias populares foros con las juntas auxiliares foros con agua potable porque el agua perdóname está la cosa en chino de veras ese es el punto ok la seguridad es una cosa terrible pero el agua está híjole terrible seguridad educación cultura o sea todos esos foros se tienen que hacer y con el resultado de esos foros sale el plan municipal de desarrollo que la ciudadanía ayudó al pre-presidente a ser presidente electo a hacer ese documento y cuando sale el documento estar pendientes de que al salir el documento ya estén designadas las personas que van a formar el coplanamun y saber que debe ser trimestralmente las reuniones de coplanamun y tiene que asistir el presidente municipal entonces eso es para mí lo que dices cómo llevar la planeación hay que entrar nosotros ahora también se tienen que formar los consejos de participación ciudadana porque son legales no estamos hablando de que si quiero sí o si no 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 es un comité del este no 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 y es muy complicado hacer un consejo no que se necesita nada ser ciudadano va a apuntar para hacer un consejo ser ciudadano un consejo ciudadano se le invita a las a las a los organismos por ejemplo en el caso mío a los colegios de arquitectos colegios de ingenieros a las a las universidades a a las cámaras a que propongan a una persona capacitado para esa especialidad ya sea obra pública desarrollo urbano seguridad la que tú quieras somos en Puebla somos 20 consejos del consejo de la mujer los desvalidos o sea hay de todo de todo de limpia de prevención de eso hay otro que se mueve mucho que es el de este ¿cómo se llama? el de zonas de alto riesgo lo que es hay protección civil que ese trabaja muy padre y entonces cada uno de esos hace se forman estas personas directamente en el caso de Puebla hay el implante aquí no hay el implante es el que le presenta al cabildo y la comisión en el caso de desarrollo urbano la comisión de los regidores presenta al cabildo a estas personalidades y al cabildo les da la autorización legal somos legales o sea cualquier situación nosotros tenemos el respaldo legal entonces ya con eso inmediatamente inmediatamente se forma el consejo y empieza a trabajar todos estos consejos quiero decirte que se unen en lo que se llama la comisión ejecutiva la comisión ejecutiva uno de nosotros se el presidente municipal nombra a tres de nosotros y nosotros votamos quien de los tres sería el presidente de todos los consejos digamos y esos todavía tienen un mando superior que es la junta de gobierno que la dirige el presidente que cuando hay un problema ciudadano que la gente está inconforme ellos son los primeros que van a arropar al presidente para evitar y salen a dar las ruedas de prensa para que ya no haya por ejemplo problemas un problema vamos a suponer el lío de cambiar el uso del suelo de la zona deportiva ah si la de la bisachera bueno el consejo debería de decir el presidente no se puede presidente por más que tu síndico diga que legalmente perdón no pero por qué no porque nadie se ha atrevido a demandar al ayuntamiento que infringió un uso de suelo que está en contra de la planeación que tú lo estás diciendo fíjate pero eso es para eso es el consejo ahora tienen un golpeteo contra el presidente porque se dieron un uso de suelo o porque la vialidad o por algo pasó el consejo tiene que arropar al presidente no 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 perdónenme nosotros los ciudadanos lo decidimos y ya se hizo un estudio para eso y fíjate cómo lo puedes proteger vamos a hacer diez consejos por favor es que tienen que estar entonces yo lo que estamos ahorita hablando de cómo vamos a ir a votar en Tehuacán bueno vean todo lo que nos hace falta pero no nada más ir a votar por sí y que el presidente me va a sacar adelante él nos va a hacer maravilloso como dices yo tuve la gran ventaja de poder hacer obras trascendentes para Tehuacán porque tuve un equipo y tuve cámaras que aunque me peleé al principio y después trabajaron conmigo padrísimo bueno René que fue quien me secundó después en la presidencia él era presidente del consejo de desarrollo urbano entonces te quiero decir cómo fíjate cómo pudo hubo una buena transición y venía por el otro lado venía Ángelo Arrozo que era el director del organismo operador de agua veníamos preparados Tehuacán venía haciendo gente preparada aquí va a entrar perdón ahorita dime quién está preparado no bueno es que yo no le veo por ningún lado que estén preparados es como si se hubiera hecho gente al vapor es como si nada más hubiéramos agarrado ah creo que creo que este creo que se mueve muy bien el otro también y bueno pues ya nos conformamos con el cantiflas ¿no? entonces no hay gente realmente preparada ahí tienes el caso del consejo por ejemplo tenemos al clavillazo entra entra un presidente municipal que bueno contiene muchas ganas que a lo mejor un chacho sano perfecto pero vamos a ayudar a los ciudadanos a conformarle su equipo a ver quién gente que es experto en realidad lo necesitas ahí quién gente ahora no pero también tienes otro en el consejo y que es ciudadano entonces aguas y sobre todo como decimos también las manos perdóname es que ya ahora gana la elección el que ha hizo mejores negocios perdón que lo diga pero es cierto arquitecto cuando ya son funcionarios públicos se tienen que ser institucionales porque lo voy a decir aquí por eso algunos cometeros que a ver el hecho de que yo he emanado un partido si estoy en un área que es pues aplicar la ley y serás muy de mi partido pero aquí cumples porque si no al contrario y di algunas pláticas y lo dije ustedes ayúdenme a mí para que se haga un trabajo porque que se haga el trabajo bien porque ustedes son los primeros que tienen que poner el orden para que esto salga adelante apóyenme con eso no infrigan al reglamento son los primeros que tienen que poner el orden para que vean que este partido político trabaja bien pero si ustedes porque piensan que porque está una persona que emane de este color ya van a hacer lo que quieran no o lo que nos pasa oye es que me paré aquí nada más 15 minutos oye no puedes darte un segundo si es eno es enos oye mira en el caso de la última maestría que tomé perdón porque me dijeron doctor no más tengo maestría no llego a doctor este pero me tocó una vez un un este un un cura jesuita de darnos la clase de sociología urbana español divino un hombre con una capacidad impresionante y cuando llegó a México lo primero que nos decía en la UNAM coño es que no entiendo aquí ustedes se atraviesan las calles como conejos tiene toda la razón quien tiene la culpa si en Estados Unidos te atropellan tú cruzándote una calle donde no debes tú le pagas al coche y tú pagas todo y si te atropellan donde está donde está la cebra el coche tiene toda la responsabilidad del mundo yo recuerdo que estaban que en el tiempo que estuve pues habían los festivales y llegaba gente de fuera y se estacionaban sobre rayón o en la calle a ver si pero están en aunque sean foráneos estén en Querétaro el reglamento es muy puntual si están viendo una banderola de no estacionarse pues la van a respetar aquí y en China o sea no porque sea también un turista va a hacer lo que quiera en Tehuacán o sea si hay una tolerancia hay un criterio pero pues se tiene que aplicar la ley porque si no no hay orden pero bueno eso ya estamos saliendo un poquito del tema de la vida pero es parte de porque con qué con qué se va a arrocar cómo vas a votar cuando no has cumplido como ciudadano con tu ciudad eso es importantísimo oye es que me multaron es que infringiste es que fíjate que me agarró el alcoholímetro compadre ibas bien barbosa entonces esas son las cosas que tenemos que ver que si voy con toda la cara de ciudad con el categoría de ciudadano a votar por el futuro de mis hijos y de mi ciudad ¿tú cuando fuiste directora detuviste a alguien de tu partido por supuesto por supuesto que sí aquí era la ley familiares no de todo de todo de todo o sea familia o sea quien que infrigía no había familia porque son los servidores públicos y es más los mismos elementos lo pueden decir me tenían en la mira estaban viendo en cualquier momento yo daba un paso en falso para decir a ver para empezar el tema de que porque una mujer me va a mandar los elementos entonces yo no tenía no hay nada que alegar siempre y cuando siempre y cuando se cumpla con el reglamento de tránsito no hay más bueno mira yo te quiero decir que yo me aventé dos muy buenas en pleno cabildo usé la grúa para llevarse los carros de mis regidores al corralón y pregúntaselos a mis regidores que se pusieron casi me pidieron mi destitución oye no se vale y la otra que me aventé como director como secretario de desarrollo urbano y de vialidad en Puebla mandé la grúa a los diputados en la 5 y me los levanté a mí me tocó que a los policías federales les quitamos una vez el carro y así perro no come perro pues somos caníbales entonces eso es como tengo que cumplir la ley no me pusieron como te imaginas te imaginas que le mueva yo a su congreso que está a su modo digo como crees que salieron todas estas leyes electorales y todo perdón pero hay muchas que diputados de mi partido y de tu partido firmones porque les fue re bien que pena en esos casos no tenemos la misma la concesión del agua potable en Puebla fue una perdón no puedo decir la palabra pero se la merece oye como le entregas el agua a un negocio y la pobre gente pagando porque unos cuates se van a hacer ricos esa privatización realmente nos ha traído muchas complicaciones el ayuntamiento tiene la obligación de dar los servicios gane o no gane con lo que está cobrando él sabrá si está apoyando a una colonia popular y le está cobrando a una colonia de ricos él sabrá su costo político que va a tener pero su bienestar es su bienestar de todo el municipio desde las juntas auxiliares inspectorías rancherías y colonias hasta hasta los más popis totalmente así se ve vámonos una breve pausa lao matru saludos Jesús Mejía Luna reunió con la asociación de propietarios de bienes inmuebles de Tehuacán AC las próximas autoridades deben elaborar un proyecto de planeación urbana municipal como una herramienta para lograr los objetivos a corto mediano a ver si lo leen ustedes y largo plazo en todos los aspectos del desarrollo del municipio este promoverá el desarrollo humano sostenible y armónico del municipio ¿ya lo tienen? Sí Pregúntales ¿cómo van a ayudar ellos al municipio? Exacto sí, claro que sí ¿cómo van a ser ustedes? ¿cómo van a ayudarlos ustedes? dice para lograrlo deben instaurar el Instituto Municipal de Planación el plan este debe ser incluyente de todos los sectores de la sociedad de empresarios asociaciones de profesionistas mujeres, hombres, jóvenes personas con forma diferente de vida universitarios autoridades todos debemos participar la obra pública debe partir de una planeación no deben ser ocurrencias esta debe ser consensada con la sociedad ¿los demás? dice Araceli Viviano ¿deberían los protagonistas de este programa iniciar los consejos ciudadanos? su experiencia es de mucha ayuda para sacar adelante a Tehuacán no falta uno Jesús Mejía Jesús Mejía saludos a todos en la mesa las próximas autoridades deben presentar un proyecto de planificación es el que leíste vamos a la pausa regresamos es de Gracias por ver el video. 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 Tehuacán no tiene desarrollo económico, no tiene desarrollo urbano. No tiene... En realidad no estamos haciendo nada por eso. Bueno, mira, bueno, lo del agua. Sí, quiero tocar ese punto. Tengo que tocar ese punto porque buscamos planeación en mejores vialidades, buscamos planeación en mejores usos de suelo, buscamos planeación dónde va a estar la zona industrial, dónde van a estar los equipamientos, la central camionera, la central de abastos, dónde va a estar el rastro municipal TIF. Todos los equipamientos, todos los equipamientos. No tenemos el rastro. No tenemos el rastro. Entonces, esas situaciones son las que debemos como ciudadanos preocuparnos. Ahora bien, como tú bien dijiste, los mantos freáticos de Magdalena, Cuayuca, están bajando terriblemente. Lo que teníamos, lo poquito que nos llegaba de Santana, algún listo se le ocurrió escarbarle el manantial y lo perdió. El manantial es, no, se toca, no, se toca. Lo tocaron. Ahora, San Ignacio, pues perdón, ya son cuatro gotas. Si eso le toca con agua, no, no ha hecho nada. No, es que con agua. No, ¿verdad? No, no sé. ¿Te toca acá en Tehuacán? No, sí, las cuencas son de Conagua, por supuesto. Pero todo esto que estás viendo de planeación, tenemos también que planear nuestra ciudad con cuencas. Sí, es muy curioso, pero la planeación en México, si estamos hablando de Lázaro Cárdenas, 1938, ¿ok? Sí, se planeó toda la república en estudio de cuencas y ya se nos olvidó. Entonces, si tú vas a Estados Unidos, todo el agua que le llega a todas las ciudades no es distracción, es de cuencas. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? Tenemos enfrente dos cuencas divinas, la que llega a Tochapa y que sale desde Santa Catarina, y la otra que llega a Cañada, a Cañada, a San Antonio Cañada. O sea, si tú haces el estudio, que lo había desde hace mucho, de hacer presitas gavión, con esas presas gavión no necesitamos explotar agua. Mira, con esos paraguas de ese tamaño tenemos agua para cuatro o cinco millones de habitantes en Tehuacán. Pero ya tenemos que entrarle al toro, no es nada más decirlo, ya entrarle al toro. Yo se lo expuse a los candidatos a diputados. Vean la región, es importante la región, porque, digamos, en vialidad tenemos un problema de nuestros circuitos, porque nos topamos con una zona de preservación de cactáceos y del otro lado una zona histórica de la mesa, y tenemos que entrar por el río. No tenemos otra forma de poder sacar las vialidades periféricas de Tehuacán, eso lo hemos estudiado por muchos años. Los circuitos periféricos en Tehuacán, uno para un sentido y otro para otro, desde que está el programa, no se ha hecho. Pero hay un candidato que dice que va a ser un segundo piso. Sí, porque los segundos pisos dejan muy buena gana, ¿eh? Sí, dejan buena gana. Yo fui gerente de OHL antes del segundo piso y me corrieron, pero vi cuánto iba a ganar el segundo piso. Sí. Y te juro que es el negocio más grande que he visto en mi vida. En serio. Oye, pero por ejemplo, ¿qué pasó con los manantiales de Tehuacán? ¿Qué pasó con Peñafiel? Bueno, Peñafiel son manantiales que están concesionados a otro uso. ¿De por sí era concesión o era privado o no era... No, no, son concesiones que se le dan a privados por 99 años. Pero ya es Dr. Pepper, ¿no? O Cargurri. Sí, pero el manantial está dado al trabajo industrial de agua. Ahí teníamos a Huelican, que ese sí era de Tehuacán, pero por debajo Peñafiel agarró un poquito. Sí, sí, sí. Digo, hay que saber la historia de nuestra geología, ¿no? Y te repito, nosotros desde que el agua más pura fue la que nuestros viejos lidiaron, que era San Ignacio, que en los 30, cuando a una gente que no le hemos hecho el honor que se merece, que es Abelardo Rodríguez, que fue el que nos hizo gran ciudad. Y ni hay una calle que diga Abelardo Rodríguez. Cuando fui presidente no lo sabía, no me gustaba tanto la historia como ahora, pero sí creo que tenemos una deuda muy importante de eso. Ahora bien, esa agua, te repito, ya no hay forma donde le busques ahorita en sacarlo. ¿Por qué fue Magdalena? Porque fue el sismo de 73 que rompió unas ciertas galerías y que se fueron para allá y la aprovechamos para traer esa agua para Tehuacán, que de repente se inundó Magdalena de los pozos. Yo vi salir agua. El pozo de 20 metros salía a flote porque se rompió. Así que un manantial que salía en otro lado, como fue el de Santana, que lo perdieron y se fue por otro lado. Entonces, así pasó, pero ya el manto freático está muy dañado. Entonces, todo eso tenemos que analizarlo como región y que el agua de tratamiento que tengamos aquí, pues la veamos para poder surtir y no estar regando. Yo he visto maizales que están haciendo las milpas preciosas verdes y la tierra es azul, de jeans encima. Sí, claro, sí. Entonces, esa agua la podemos aprovechar para abajo y la otra que viene de arriba podemos surtir a todo mundo. Agua tenemos, lo que no tenemos son proyectos. ¿Del pico de Orizaba llega el agua? No, el agua llega por debajo, sí llega por las filtraciones. No, porque así decía Gómez-Olivier que nos íbamos a inundar. Ya nada más era para mencionar ese chascarrillo. Lo mismo que estás tomando tú esas pastillitas, ¿verdad? Esas pastillitas, claro, se toma él, se chochea. Pero qué interesante, ni diablo, lo que está exponiendo el arquitecto. De verdad, de verdad, que los candidatos si lo están, aprovechen. Úselo. Porque consulta causa honorario, si aquí lo están escuchando. No, pero sí se los he dicho a los candidatos, me han preguntado. Ah, qué bueno. De todos los partidos. Eso es bueno, porque a fin de cuentas es para Tehuacán y que le vaya bien a Tehuacán. Sí, los mismos, y te digo, tanto Felipe ha sido el más interesado en escuchar, René ha estado, los otros no, porque saben todo, no hay problema. Sí, 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 son saberlo todos. Saben todo, tienen un buen síndico que es un buen licenciado que le saca de todos los servicios. Ah, bueno, que tiene más de 200 millones para pagar multas, ¿no? A mí, bueno, independientemente del agua, bueno, ya vimos lo del agua. Hay otro de los rubros que se me hace muy interesante o, aparte de seguridad, por supuesto, o el más interesante, que es el desarrollo económico. No tenemos industria que soporte la economía de Tehuacán, ¿no? Pero tampoco tenemos lo suficiente para generar un turismo ni una seguridad que venga y que va de la mano para que las empresas se vengan a conformar acá en Tehuacán. Bueno, perdón, perdón, déjame contestar esta porque... Por favor, no, se lo vamos a aprovechar. A la hora que tú estés haciendo un estudio de un programa de desarrollo urbano, en los antecedentes entras en la PEA, que es lo que estás diciendo. El sector primario de agricultura, avícola y todo, tiene un porcentaje. El sector secundario, industria, tiene otro porcentaje, que en una época fue muy alto, cuando las maquilas estaban bien, ahora está bajo. Y el sector terciario, que es comercio y servicios. Quiero decirte que Tehuacán siempre ha sido desproporcionadamente más fuerte en comercio y servicios que cualquier otro. Pero ahora es la locura. No hay ninguna ciudad que yo haya estudiado que tenga el 80% de su... Yo digo, bueno, ¿qué? ¿Los comerciantes se compran a comerciantes o qué pasa? Es lo que yo... Lo veo hasta... Pero si tú vas al mercado, 16 de marzo, a las partes de atrás, los viernes en la noche, y las 10 de la noche, 11, oye, hay comercio tras comercio, cinco pisos de comercio, de uno tras otro, desde mis amigas de Coapa hasta lo que tú quieras. Ahí puedes comprar hasta carros, ¿no? Sí. Entonces, ese comercio... Hasta carros, es cierto. No puede ser que haya un comercio tan impresionante, fuerte. Es una ciudad poderosa, entre esa clase, ¿no? Eso es lo que salva a Tehuacán. Yo creo que el surtir a la sierra, surtir a muchos lugares... Sí, vienen a surtir aquí a Tehuacán. Pero somos comercio. Olvídate de la industria. Bueno, tenemos un parque industrial que ni agua tiene, bueno. Exacto. Qué ridículo haber hecho tantos años y que ni siquiera tengamos agua. Escrituras. Y escrituras. Ni escrituras ni agua. No sacaron la expropiación correcta, como debe de ser. Digo, a mí me tocó expropiar la unidad deportiva, por eso era mi pleito de que no se usara para otra cosa. Sí. Pero se quedó limpiecito, ahí está él, pertenecele. Y cuando se le entregué a los charros, se lo entregué totalmente... Para eso. Y el otro día oí la radio a ese mismo señor diciendo que si los charros eran deporte. Deporte nacional. Bueno, no vamos a pedir peras a Olmo, ¿verdad? Sí, bueno. Sí, no, bueno. Pero te digo, planeación. Perdón, vamos a rematar planeación porque yo creo que esa es nuestra falla número uno. Si no tenemos planeación, que ejerzan los ciudadanos. No le estoy pidiendo al gobierno que él lo lleve, sí, que lo ejerzan los ciudadanos, que se lleve, porque estamos cansados de ver que la gente hace negocios con el costo del suelo. Yo me quisiera ver cuando Tehuacán estaba ordenado y bonito, si alguien pensaba que hacer negocio antes de que le fuera a afectar la calidad de sus hijos. Y verías que no, Tehuacán se hizo bonito porque la gente cuidó sus callejones para que no entrara el polvo. O sea, hay un chorro de... Mucha participación ciudadana. Y mucha participación. Quiero rematar, ¿cuánto tiempo nos puede ayudar o nos puede servir este comercio de ese nivel? Bueno, pues lleva mucho tiempo. Sí, llevaría como 30. Sí, sí, lleva mucho tiempo. En realidad las carreteras que nos unieron a toda la sierra y que me tocó muchas veces hacerlas, diseñarlas, cuando fui su secretario de comunicaciones, te quiero decir que ayudaron infinitamente al comercio en Tehuacán y los productos agrícolas de ellos llegaron a nosotros, ¿no? O sea, que sí hay una... Tenemos... Somos un ente de comunicación fenomenal. Entonces, porque hay muchos amigos que dicen que no hay trabajo, que no hay ventas, que no hay nada y prefieren irse. Porque son comercio regular. Porque son comercio regular. Sí es cierto. Sí es cierto. Y el tema turístico también. Tenemos el Museo de Sitio. Nada más hacer el tour del Museo de la Evolución al Museo de Sitio, eso genera. Y la zona de preservación ecológica es que es mundialmente la number one. Y no hemos puesto un hotel cinco estrellas en medio. Exacto. Se va a hospedar a Puebla. Claro, nada más de pasar un tour. Digo, porque yo desde niño iba mucho de cacería, me encantaba. Y dormíamos allá arriba. ¿Qué te hagan una noche estrellada allá arriba? No, no, no. No la he visto en mi vida. Sí. Ahí entre las cactáceas, todas las estrellas. Fue más hermoso. Sí. Pero yo voy a más. Por ejemplo, sí tenemos cactáceas, sí tenemos eso. Hay incluso un recorrido que no se ha hecho, que es un recorrido sacro. Y que también nos podría beneficiar, pero bueno. En relación al turismo, y bueno, esto sería urbanista. No, no, quiero más esto. Tenemos túneles que nos han explotado. Híjole, yo sí me metí. Está riendo. Sí te metí. Cuéntanos. ¿Qué tan duro está? Pues mira, está muy derrumbado. Bueno, pero de niño me metí del Carmen, que el padre Fierro nos sacó con una vara. En esa zona. Entonces entramos desde debajo de la, exactamente la entrada está abajo del altar, donde están ahorita las criptas, que está una parte cerrada. Bueno, ahí entra y se va más o menos por todo el callejón o por las casas del callejón. Yo creo que más bien como por la parte donde estaban los baños del Carmen, de los Fierro. Todo eso, ahí se va y llega al Zócalo. Y del Zócalo llega a parte catedral y luego una parte chiquitita va a San Francisco. Porque el otro es San Francisco Cerro Colorado. Que fue cuando la independencia, acuérdate que por ahí se escapa. Llega al Cerro Colorado. Claro, y pasa por San Pedro. Y ahí decían que salían los, digo, las gentes decían que salían los monjes y que espantaban por ahí. Sí, por supuesto. Y en casa de una señorita que tenía un poquito de dinero, que tenía gallinitas. Sí, por supuesto. Hay muchos huevitos. Había una piedra donde tenía labrado, yo me acuerdo de niño, el plano del túnel. ¿En serio? Sí, y bueno, íbamos de mulas a hacer travesuras ahí. Y le pertenecía a un general, no me acuerdo quién, pero... Y mira que yo pensé que el más grande era de Peñafiel al Calvario. No, 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 el de Peñafiel es para agua. Es para agua. El otro era para conecte de los conventos. Pero el de Peñafiel ya no tiene agua. No, es que era llegar a encontrar el agua. Bueno, sería un poquito largo explicarte cómo es, cómo son las galerías y cómo es el sistema. Es un sistema persa, que yo no sé qué Gachopín lo trajo en alguna guerra de por allá. Sí. Porque no es el acueducto por arriba, es el acueducto por abajo. Y eso tiene un esquema muy interesante. Y sí, como dices, pero no, esas galerías... Para las galerías... No, pero no cabes. Las galerías son chicas, tendrán 1.20 más o menos de alto. No, los otros sí. Porque en la de la salida de Calleja que toma el sitio al convento de San Francisco, se dice que los caballos se salieron de los caballos del convento y fueron a dar al Cerro Colorado. Y el del Carmen iba al Calvario. Porque acuérdate que el Calvario es Carmelita. Sí. Y el otro es franciscano y siempre estaban peleados. O sea que Tehuacán tiene una historia... Mucha historia. Que podría dar, olvídate todo eso, pero sí pueden bajar. Y luego muchas casas, si me tocó cuando yo estaba haciendo la clínica de mi hermano en el parque, había una entrada. ¿Cuál clínica? La clínica de San José. Bueno, la que es el hotel Tehuacán. Ahí, al estar haciendo, encontramos el túnel. Y estaba de tabique. Pero ya más, ya llegando más o menos a la calle, estaba todo derrumbado. Y no, tapiado. No solo derrumbado, tapiado. Entonces, sí, ya mi hermano dijo, no, 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 ya me van a agarrar con autoridades, no sé qué, tesoros de la iglesia. Mejor no se quiso meter en problemas. Pero te repito, sí, es un atractivo que podía ser, pues, buscándole realmente el estudio histórico y geológico de lo que hay. Porque, pues, yo creo que en 300 años o 200 años no hemos entrado a ellos. Fíjate, una piedra no tiene valor, pero si tiene una historia, tiene todo el valor del mundo. Por supuesto. Entonces, nuestro Tehuacán tiene tanta historia que no se ha explotado. Que, por ejemplo, yo en alguna ocasión es todos los años del mundo, y ahorita me recordaste, la doctora Margarita Martínez del Sobral. ¿Mi regidora? Sí, claro. No, no, bueno. Imagínate, ¿qué regidor es tú? No, es que de veras te la rayaste. Sí, no, 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 pues, ¿cómo no iba a ser? Pero una de las mejores, me hablaba del número cero, ¿no? Que fue la forma en cómo se hizo Tehuacán. Por eso las calles pequeñas, para romper el viento. Para los polvos, el viento. Porque Tehuacán era muy polvoso, y entonces los callejones. Que fue cuando, por cierto, que paredes… Y que desde el cielo, bueno, desde arriba, desde las alturas, es cuando ya se ve cómo va cortando, ¿no? Rompiendo el viento. Sí, rompiendo los vientos dominantes que son sobre este, cómo se rompían por medio de los callejones. Si se hiciera un recorrido de callejones explicando el por qué, me refiero a la piedra toma su valor, la piedra tendría valor. Te digo esto porque en algún momento tuve la oportunidad de preguntarle al turismo. Bueno, a ver, este, mándame los recorridos o lo que tenemos de Tehuacán. Entonces me mandó de Zapotitlán, de San Juan de Raya, de Ajalpan, de Tlacotepec, de todos lados menos de Tehuacán. Yo le decía, no puede ser posible que no tengamos nada en Tehuacán cuando es bastante rico. Cuando me puedes hablar de una iglesia del Carmen y su historia. El Calvario. Cuando me puedes hablar del Calvario, cuando me puedes hablar de muchísimas cosas y les vale godo. No lo han sabido rescatar. Entonces todo este tipo de historia se ha quedado aplastada, olvidada y nadie se ha interesado. Pero bueno, era, lo mencionamos. Mi amigo Ganes tiene mucho. Así, ¿verdad? Lo mencionamos porque hablamos del rescate para que viniera la industria, para el turismo, para todo. Todo va de la mano, ¿no? Para finalizar, lo urbano. ¿Cómo estamos en lo urbano? Bueno, lo urbano, pues realmente el diagnóstico, como te digo, es muy malo. Es realmente… Tehuacán compran más coches, más metros cuadrados de coche que lo que se pavimenta. Entonces, obvio que hay más metros cuadrados de carro que los calles que puedan pasar por ahí. Sí, el parque vehiculado ha crecido demasiado. Entonces, ha crecido una barbaridad. Siempre ha sido alto en Tehuacán, pero creo que ahora es algo fuera de serie. Y yo te digo, en todos los casos, en nuestro objetivo de que la gente razone su voto, pues tenemos que buscar un candidato que dé esta apertura a que muchas gentes… Digo, yo conozco gente de Bogán que saben 20 mil cosas más que yo. Sí. Y que podamos liderear a la ciudadanía, que se lidere para que ayudemos al ayuntamiento que esté. Sí, como te repito, hay muy buenas ideas, hay gente de primera que está, pero no hay equipos. Claro. Sí, arquitecto. Porque no estamos viendo los equipos. Y eso es preocupante porque lo decía, y lo voy a seguir diciendo hasta el primero de julio, ya tienen conflictos y todavía no llegan. Sí, ahora, pero por ejemplo, veamos lo que está, como dijiste el antecedente. Hay un ayuntamiento que tuvo un mal equipo. Entonces, si no nos fijamos en la votación en el equipo, vamos a volver a caer, perdón, en la misma piedra, ¿no? Vamos a tropezarnos con la… Entonces, no se fijen tanto en el candidato. Yo creo que hay muy buenos candidatos, pero fíjense que no hay buenos equipos. Yo me fijaría más en el equipo. Es importante ese… bueno, ya vimos que el equipo lo es todo. Sí, pero también podemos decir que dentro del equipo, pues el equipo, el cabildo, pues el presidente principal que va a tomar, él es el que va a llevar la batalla. Pues eres un regidor más, es que también eso está mal tomado. No es el total. No es como en otros estados, aquí somos primer regidor. Sí, primer regidor, pero también es el que va a estar pendiente cuando se arme la estructura de la operatividad. Porque los regidores van a… por eso es un equipo, por eso los invita para que lo apoyen y hagan un bien para Tehuacán. Pero si, como decimos, tuviéramos un implan y el implan tuviera sus consejos, ¿qué ayudadota podría…? Entonces, yo les pediría a los candidatos, en sus propuestas, abran a la ciudadanía para que la ciudadanía vote por ustedes. No estén esperando que la ciudadanía… y la ciudadanía… ay, es que él va a ser el santo que nos va a sacar. No, no. ¿Cómo yo voy a sacar a ese… lo voy a hacer santo a él, no? Entonces, todo es… ahora, de veras, ¿cuántos años llevamos que no tenemos obras trascendentes en Tehuacán? A ver, bueno, te digo, en el caso de nosotros, me costaron amenazas de muerte, ¿eh? Ah, claro. La huisachera fue en serio y en paz descanse el tío de Luis Miguel fue el que me dijo aguas, ya le pagaron a uno y cuídate. Y me puso guaruras y me dijo que Pancho, él fue el que me ayudó en eso. Pero por el Carmen, también los soldados no creas que me mandaron, no sé, para poder quedarme con el Carmen. Fue algo bien duro, ¿no? Poder hacer y entregar y demostrarle al presidente de la república que me mandó a freír papas, demostrarle que sí era del ayuntamiento, que no era del ejército. Hablamos del complejo cultural del Carmen. ¿Tiene escrituras? Sí, claro. Ah, porque ya se la estaba queriendo adjudicar aquel. No, las escrituras están en el ayuntamiento. Bueno, está, está, es que mira, las escrituras. Es que todo lo que no tiene escritura. ¿Sabes dónde está la escritura? Quitaron el consejo en el complejo cultural. ¿Sabes dónde está la escritura? En la amortización de los bienes del clero entregados por Benito Juárez al ayuntamiento. Ahí quitaron el consejo, el que estaba. Ya lo ves, puede ser. O sea, en lugar de sumar consejos, los estás quitando. Entonces, quieres tú gobernar solo, bueno, pues también tú tienes el arriesgue de que te levanten las actas que debes hacer, porque te estás echando la responsabilidad completa sobre una situación. Y estás infringiendo la ley, ya nada más, al no haber consejos, ya estás infringiendo la ley directo. Que la ciudadanía lo sepa al emitir su voto. Bueno, ¿quién nos va a invitar para que sea un ayuntamiento municipal democrático? Y que no nos hagan el dulce de que por ir a votar ya es democracia. No, 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 ir a votar no es democracia. Ir a votar es la oportunidad que tienes de escoger a quién de tus empleados va a ser el mejor que te guíe. Así es. Hay que hacer democracia todos los días. Y como dijiste, se habló de política, somos políticos desde que Dios amanece hasta que te duermes. Porque dicen que van de ciudadano a ciudadano. No, desde el momento en que ya estamos platicando y estamos haciendo política. Claro, es la ciencia de todas las ciencias. Digo, que tenga mala fama en México no es nuestra culpa. Pero en otros países hablar así, oye, es... Es de categoría. Y una votación, ve nada más en el caso, por ejemplo, Más Fácil España. Bueno, son instituciones que van a votar. No están viendo al presidente como nombre, sino la institución que lo lleva a la paz. Que lo cobija. Que lo cobija. Porque hay confianza, porque hubo resultados, porque hubo trabajo. Hablando de eso. Hablando de trabajo. El que llega, por eso mencionaban que es muy importante, al equipo que va a llevar. ¿Cómo va a recibir esta administración? Una bomba de tiempo. Pues mira, si todos recibimos siempre el terreno jabonazo, el piso jabonazo. Yo creo que ahora sí está jabonado con un poquito más de... Creo que con aceite de olivo, pues está peor. Sí. Bueno, fuera que de olivo, yo creo que patrona. No, y de todos modos, yo sí aconsejo, yo sí aconsejo a la autoridad que sea la electa, bueno, que reciba con bien todo la... Con su libro blanco para que pueda tener hasta dónde y de lo demás que el Congreso del Estado sea responsable. Porque los congresos, como este, va a salir y tuvo la responsabilidad de haber hecho y ayudado a Tehuacán. Y perdón por mis diputados que estuvieron ahí, pero se agacharon. Yo no sé cómo se agacharon, pero yo creo que se agacharon. Sí, de alguna forma. ¿Qué sabes? Yo no entiendo, ¿no? Pero bueno, se hicieron tehuacaneros y estaban viendo y nadie hizo nada. ¿No? Yo por eso luego es cuando aplico de que no podemos defender lo indefendible. ¿No? O te pones, como decía el árabe en Granada, ¿no? No llores como mujer, lo que no supiste defender como ciudadano. No llores como habitante, lo que no supiste defender como ciudadano, ¿no? Así es. Eso está fabuloso. Para despedirnos, ¿qué es lo que le recomiendan a la ciudadanía? A los habitantes, porque no somos ciudadanos. Tienes toda la razón. Somos habitantes. Primero convertirse en ciudadanos. A todos los habitantes de Tehuacán. ¿Qué les decimos? Pues invitarlos a que el día primero de julio, a primera hora, salgan a votar con su voto libre. Un voto libre, porque Tehuacán lo necesita. Tehuacán necesita un voto libre, porque ese voto libre va a ser analizado, va a ser concientizado y no va a ser... Las jefas de familia, los jefes de familia, siempre es bueno ver el antecedente para tomar una buena decisión. Ay, ¿no sabes qué? Tengo otra pregunta, que no quiero ir, sí, ya me acordé. Es que sí quería preguntárselas a los dos. ¿Qué les pasó a los partidos políticos? Porque el día de hoy nadie ve por nadie. No hay confianza en el PRI, no hay confianza en el PAN, y lo dije así. Ni en el PRI ni en el PAN. No hay una izquierda como tal. ¿Qué pasó con los partidos? ¿Se van a poder recuperar? ¿O cómo terminarán después de este primero de julio? Yo creo, a mi opinión, que va a haber una reestructuración después del primero de julio. Bueno, ¿qué pasó a los partidos? Bueno, pues, te digo yo, en mi punto de vista, en mi observación, bueno, primero, un partido que entró dividido, que es el partido que gobierna el Estado, que al PAN anterior, o sea, el PAN Jun, que queremos decirnos, se le aisló, se sacó un nuevo PAN, el Neopan, y al último, ahorita, pues, hubo una negociación. Oye, ¿qué les pasó a los panistas? Tú sí sabes, porque ella no sabe. ¿Qué les pasó a los panistas que vinieron y se hicieron los neopanistas? O sea, yo sí me he preguntado, ¿dónde chingados estaban los panistas que no supieron defender, que no pudieron hacer nada y que se los comieron y los acabaron simplemente? ¿Qué les pasó? Pues no supieron defender lo suyo, eso es mi punto de vista, porque sí, en un principio, digo, yo me acuerdo de un agente de política de Puebla, de primer nivel, que es el licenciado Antonio Rojas, que para mí era el mejor que hubiera sido gobernador, que tiene, ese sí es un señor político, él me dijo desde el principio, mira, Rafael es el hombre más poderoso que te puedes imaginar, tiene todos los partidos, menos uno, el PAN, el PAN lo tiene dividido. A los demás los tiene comprados, y a la larga, ahora después de ocho años, ya lo entendemos, el señor tenía razón, ahí están los resultados. Ahí están los resultados, te digo, entonces, tenemos alguien que se agachó los ocho años, tenemos, como bien dijiste, una nueva izquierda que llega y a pantalla y que pues no tiene bases más que de ver, pero la gente está tan adolorida, tan lastimada. Lastimada, habiendo tanto, digo, viendo que llegó tanto dinero y que se tiró por la coladera, y que nuestros hijos lo van a pagar para acabarla de fregar, digo, estoy hablando de Puebla, que de México está peor. Sí, de México está peor, sí. Entonces, te digo, yo no puedo decir más que nosotros mismos tenemos que volver a fortalecer las instituciones. Así es. Se tienen que volver a crear. Ningún presidente de los que yo vi del PRI luchó por hacer el PRI en los ocho años. Tres fueron, ¿sí? Entonces, ninguno de los tres fue, y ahorita el cuarto, pues el pobre llegó ya, nada, ¿no? Y mira que es buen negociador, a mí se me hace buen negociador. Y con un buen candidato, digo, porque la verdad es un buen candidato, pero no tiene equipo, no hay respaldo. No, así es. ¿No hay sobre qué? No hay sobre qué. ¿Sobre qué trabajo? Si ni papel ni... Hay que reestructurar los partidos, yo creo que va a ser muy importante, y yo creo que si realmente el pueblo decide las estrategias y la forma de pensar, la forma de expresarse de Morena, bueno, pues vamos a que nos ayudemos a Morena a hacer un partido con una ideología y con un lo que, como tiene que ser una institución de ese partido, ¿no? Porque yo lo veo muy en el aire. Y te digo, qué triste que digamos que los partidos ahora van a dominar, pues por dinero. Fíjate qué triste lo digo, pero es cierto. Yo veo a nivel nacional... Nada más ver cuánta publicidad de uno y de otro, digo, sirve a la tierra, ¿no? Sí. Y lo bueno que hay topes de campaña. Sí. Sí, ¿no? Pero hay debajo de la mesa que se patina re bonito. Sí. El diseño electoral... Sí, ¿no? Sí. Ahora, bueno, por eso yo digo que después del primero de julio va a haber una reestructuración. Pero una cosa muy importante, dijiste, como estemos, es importantísimo ir a votar. Hay que ir a votar y demostrar que sí hay una ciudadanía que está queriendo esta reestructuración, que está pidiendo muchas otras cosas, que quiere convertirse en ciudadano, que ya no va a decir, ay, quiero al presidente que me ayude, que me dé y que no sé qué y que me... No, no, no. ¿Qué le puedo dar yo a ese presidente? Sí. Cuando nosotros cambiemos, va a saber. Pero que llevemos esa conciencia, pero yendo a votar el primero de julio. Como decía Jesús Hernández, aunque sea en mi contra, pero vete a votar. Sí. Pues sí, porque te digo, imagínate que vamos a dejar en manos, pues, de una dictadura. Digo, estamos a punto de hacerlo, ¿no? Entonces, si desde ahorita impedimos que se le dé la manga ancha, por eso pido que se conviertan en ciudadanos para que quien esté, no digo del partido que sea, tiene chance, como fue en Puebla, de hacer una dictadura. En Puebla tuvimos una dictadura, y lo digo. Y a nivel nacional, aguas. ¿Por qué? Porque nosotros lo dejamos como ciudadanos. Lo permitimos. No porque un partido se le pegó al otro. No, no, no. No esperes que un partido le gane al otro y se digan de cosas y que me robas mi cartera y que mi abuelita. No. No. Nosotros somos los que tenemos que decir en qué vamos a esa institución, porque mis hijos vienen atrás. Y vamos a volver a ordenar un Tehuacán. Sí, se puede. Vamos a crear liderazgos en cada colonia. Y un líder ciudadano. Necesitamos un líder ciudadano. La que teníamos se nos murió. Y perdón que no, pero si estudias la vida de Tehuacán, siempre ha habido una mujer de líder. Sí, ¿verdad? Casi siempre. Doña Rafaela González, la señorita que se murió, la señorita Hernández. No, no, pero esa es la de ahora. No, pero te digo, desde Porfirio Díaz, que estuvo aquí. A ver, a ver, menciona las completas, a ver. Hijo, es que sí, esta se llamaba Flores. Es que no recuerdo bien el nombre. Don Joaquín Paredes Colín lo expresa muy bien, que quedaba el último bastión de franceses en el Carmen, por cierto, como fuerte. Y que andaba el General Aguilera, que era de Don Porfirio, azotando desde Jalpan. Entonces deciden que ya había que darle cuello y mandan que los jóvenes de Bocaneros tengan adiestramiento militar para llegar a tener 1.200 y atacar a Aguilera. Entonces se supone que van, esta anécdota es muy interesante, van a Jalpan, ya todos con sus armas nuevas y ya con su uniforme. Y al pasar antes de Jalpan, vienen unos cinditos bajando leña en sus burros de la sierra. Y les preguntan, oye, ¿vienes de Jalpan? Sí, sí, pasaste. Oye, ¿y viste cuántos a caballo tiene Aguilera? Y el indio le dice Tlacochento. Ah, no, hombre, 50. No, hombre, pues, la mitad de un ciento. Tlacochento. Entonces, ah, perfecto. Y bueno, llegan a Jalpan y el indio se equivocó, era Tlaco Mille. Cuando ven 500, mis estimados paisanos dejan armas, dejan todo ese acervo y dejan a los pobres. Eran austríacos, haya que les rompan su abuela y regresan. Y a la semana les dicen que ya se retira Francia de México y dejan, entonces, todos los tehuacaneros que estaban tan fantoches de pegarle al general de Juárez, ¿no? Pues, tienen que ir. Entonces, va esta señora Flores, su apellido, no recuerdo bien, pero te lo voy a tener. Ella es la que la mandan de enviada y le dice que le invita una comida, que qué bueno, que ya los pudo sacar y que no sé qué. Y nos volteamos totalmente. Y ella es la líder que lo hace que lleguen a Tehuacán. Mira, muy interesante. Después, la siguiente. Rafael González, en las épocas de las Haciendas, la hermana de Daniel González. Ella tenía su casa, enfrente al Zócalo, donde está ahora ese callejón. ¿De Huacanera? No, el callejón, un callejón que no... Ah, hay un callejón, así es, enfrente del parque, pegado a... Ah, sí, no, 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 en la óptica. No, en la óptica, en la óptica. Donde está Cervantes. Ah, esa casa, que aún queda un cachito de este lado, era la casa de Doña Rafaela, dueña de lo que era el casino. Bueno, que eso era el urbano, dueña hasta la esquina, donde está lo de Lezama. O sea, toda esa manzana era de Rafaela, bueno, la Hacienda de la Huerta, cinco señores, otra en Zapotitlán. No, 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 era Juan Camoné y tenía todo, todo, todo. Pero sí te digo, siempre ha habido una dama, y eso sería muy padre que se estudiara, porque ¿por qué Tehuacán siempre ha tenido una líder social? Como Socorrito, ¿no? Socorrito decía, ¿se ganaba azul o se ganaba rojo? Sí, claro, ¿no? Es que... Yo decía, yo no era... Tehuacán, Tehuacán es mío. Es mío. Y no nada más por el dinero... Bueno, anda, en serio, te lo digo, a mí cuando me apoyó, porque me barquen y me dijo, pues, ¿te va a apoyar ella? Y bueno, yo qué sé, yo tenía 30 años de vivir aquí, y entonces, ¿te va a apoyar? Bueno, pues sí, me encanta Tehuacán y conozco mucho, pero, este, pues yo no tengo recursos para una campaña, ni mucho menos, yo soy un funcionario público y punto. Entonces, este, a la hora que sí ella apoyó y lo que tú quieras, yo siempre estuve, ching, ¿qué me van a pedir? ¿qué me van a pedir? Nunca, y lo digo clarísimo. Y mira que estaba Margarita, que ya estaba en contra de ella, y no creas que... No, no era suena, sí, no, 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 sí, era suena, ¿no? Es que Margarita, uf, le sobra esto. Pero, no, nunca, vaya, siempre hubo pique, ¿no? Entonces, cosas que ella hacía, este, pues, del otro lado, ¿no? Entonces, yo nunca le dije a Margarita, tal, y Margarita vino porque el gobernador me dijo, ahí va a estar el regidor, y le dije, oye, bendito sea Dios. Estuvo bien arropado. Sí, te digo, pero había participación ciudadana. ¿Quiénes eran tus regidores? Qué bueno, bueno, mira, estaba, está el general, el general, este, Caballero. Ah, sí. Estaba el maestro, este, hijos, que me memoria, la vieja de Juárez, vale, también. Y muy bueno, siguió trabajando, Caballero, ¿eh? Caballero, sí, y el, ay, el profesor Méndez Alvarado. Ah, sí, también, Manzalado. Seferino Romero, que era de Hacienda. Sí, doctor Pesito. Digo, diputado. Marco Valderrama. Marco Valderrama. Marco Valderrama, ¿tú qué te acuerdas más? Al doctor, el doctor, este, Orozco. Isaac Paredes. Isaac Paredes. Octavio Sentíez, Isaac Paredes, el negro, el negro Martínez, este, Jaime Martínez. Ah, Jaime Martínez. No, pues había, y el de P.R.D. que era, el que siempre. El que nunca hizo nada. No, 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 fenomenal. Ah. Siempre se abstenía. Ah. Pero por lo menos no le daba gana. No, pero, pero nos ayudó mucho, o sea, todo, todo. No, y te digo, palabra, que conmigo, a la hora que se abrieron los papeles con mis regidores panistas, que venían muy mal influenciados, porque aquí nos odiamos. Ay, es que era bien pesado. Es que, mira, te voy a decir la verdad. Sí, la verdad. La verdad de todos. Venga, la verdad. Qué triste que nosotros por partidos nos estemos peleando en Tehuacán. Y en Puebla negocian con nosotros. Es una negociación que se hace allá y nosotros mensos, hasta familia, nos peleamos. Y los ganones son aquellos. Sí, sí, sí. Te lo juro. Entonces, fijémonos que Tehuacán es Tehuacán y siempre hemos ido. Y es un proceso electoral que después del 1 de julio, hemos ido a un botín. Sigue. Hemos ido una parte para la negociación. Yo gano Puebla y pierde Tehuacán. Sí. O sea, ha sido negociación. Y te digo, a mí me tocó, yo le reclamé mucho a Válvez, oye, ¿por qué me negociaste? Es porque se me dio. Entonces, tú apestas. Entonces, nos mataron. Por eso vuelvo a lo mismo, arquitecto. Siempre el antecedente. Nos seguimos arrastrando. Sí, sí, sí. Nos seguimos arrastrando. Porque tú eres de este lado, ah, no, ya, apestas o ya no eres de... Y otros negociaron y salieron ganones. Y Tehuacán se atrasa por culpa de que nos vestimos muy de un partido. Qué pena, digo, de plano. O a ver, ponme los cuatro mejores panistas aquí enfrente. Y yo, los cuatro premistas. Y yo diría, a ver, dime el artículo cuatro de sus documentos básicos. ¿Qué dicen? Exacto. Cuatro, claro. No tienen ni idea, no tienen ni ideología. ¿Por qué son panistas? Pues porque... Bueno, porque les combinan. Pues porque me gusta o porque estuve ahí. Me gusta la sol de selección. Bueno, hay de todo, hay de todo. Pero te digo así de convicción, que sepan sus lineamientos, no los hay. Y de veras, yo lo he checado, digo, más en el pre que a mí, para mí, para mí no tengo. Pero sí, es más por pasión. Claro. Y cuando sabes que la pasión que echaste, otro güey salió ganando por tu pleito. Sí, no. No, 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 bueno. Sí, sí. Pero hay que ir a votar. Hay que ir a votar. ¿Con eso nos quedamos? Sí. ¿Algo más que quieras comentar? Sí, es que la verdad es un delay escuchar al arquitecto. Yo creo que, además, estoy segura que van a ver, los que no están viendo el programa ahorita, lo van a ver en la tarde, pero pues qué mejor que escuchar al arquitecto como expresidente municipal, que con resultados y la experiencia es muy importante, los tiempos vienen cambiando, las nuevas generaciones, pero el antecedente es muy importante para hacer un análisis y lo dije, cuando es uno servidor público se vuelve uno institucional para servir a la ciudadanía. Hay que hacer un análisis perfectamente bien para el primero de julio e ir a votar a primera hora. Claro, claro. Y digo, yo igual dejo en ello de que sí es importantísimo que tú decidas quién es, porque tú al ir a votar por tu decisión, no por lo que te hayan vendido, ya estás empezando a ser ciudadano. No te dejes convencer de ninguna otra cosa sino tu propia decisión porque tus hijos te lo van a agradecer. Es que triste que porque tú recibiste algún beneficio o algo vayas a afectar a tus hijos como se nos afectó a nuestra ciudad por haber negociado tantas veces, tantas cosas. Cambiar de una a otra cuando le iba bien a otros y te iba a acampar o el pato. Yo creo que ese es el momento de que tú como ciudadano digas, me gusta fulano, sé que va a dar apertura a gentes con capacidad, con experiencia, y que saben que ahí está lo bueno y ahí está lo malo y cómo, sobre todo, cómo gestionar el recurso. Qué triste es que no esté, ¿sabes qué? Todo lo que se perdió. Todo lo que se perdió de Metrópolis no entró un solo quinto. Nada. Lo de Zagarpa, bueno, digo, lo de, ¿cómo se llama?, de desarrollo urbano, fue un parquecito de cuatro millones. Sí, sí, sí. En lugar de haber sacado cincuenta o cincuenta. Sí, sí, sí. Lo que son las participaciones, nada más hay lo que me puedan dar. Sí. Pero todo lo demás, Cedesol completo, 120 programas que no se trabajaron. Y no hubo gestión. No hubo gestión. Entonces, haz tu proyecto, gasta 10 centavos en tus planos y vete, a ver, tienes a un cuate capacitado. Digo, yo lo hice 10 años por el estado de Puebla. Sé perfectamente cada paso. Tehuacán necesita un grupo de jóvenes que estén bien guiados. A ver, ahora ve tú y saque este dinero. Y este dinero tiene que salir. Ah, ¿no me lo dan? Me voy a Transparencia, me voy a Contraloría y le rompo la Jechu al de allá, ¿no? Pero sí, la ley nos lo da. Usemosla. Ay, lo que el gobernador me quiera dar. Es que yo, sí, es que en serio, de ver, lo he oído. Es que el gobernador, fíjate que me ayudó, me mandó. Güey, ¿no viste que te tenía que haber dado esto? Más. Sí, porque tú no estás capacitado, no sabes que esto era de 100 y te dieron 40. Con 40, ay, le debes al favor. Le debes al favor. Eso es lo que, y los ciudadanos, si estamos en contacto y conocemos cuáles son los programas de Cedesol, de Zagarpa, de Conagua, todo lo que hay, federal, hay un chorro de seguridad. Ah, qué tristeza y seguridad. Bueno, ¿cómo le hacemos seguridad? Bueno, primero vamos a ver, ¿está vendida la plaza? Exacto. No nos hagamos tarugos, porque luego está vendida la plaza a tres organizaciones, no creo que una. Y esos tres, a la hora que se pelean por la plaza, pues los del medio son los paganos. Ahí es, por eso, el que reciba la presidencia municipal, ya tiene que tener bien contemplado qué es lo que va a recibir. No sé, nada más, ¿cuántos más de 100 se han enfriado en esta campaña? Sí, sí, ¿siento qué? ¿14? ¿144? ¿113? ¿113? Y había uno desaparecido de Morena el día de hoy, amaneció desaparecido. Digo, ¿cuándo? Si tú seguías como presidente municipal a las 2 de la mañana, me dio a pie a mi casa, siendo presidente, menos lo de lo de la huisachera, que sí, ya entonces. Sí, ya, ya, ya. Y eso que solamente era un terreno. Sí, claro. Sí, pero ¿qué terreno? Serán 15 hectáreas, con el campo de golf en frente y con aeropuertos de este lado. Ponle precio. A ver, ¿cómo es de eso? Ponle precio. ¿Cuánto valía la huisachera para venderla? Sí, claro, no, bueno, ya. A ver, a ver. Dejamos pendiente. ¿Ya con eso me hubiera yo retirado? Sí, claro. O como lo quieren retirar ahorita los que están acá, ¿no? Que está todavía el litigio. ¿Y con el campo de béisbol? ¿De golf? Golf. De golf. Bueno, pues sí, el litigio es que el problema de ahí, bueno, viva la historia, cuando el señor Abelardo Rodríguez tomó esos terrenos, no había ley de despreparación. Entonces, esa es la bronca, que los ejidatarios dicen, no cumpliste con la ley porque yo te los presté y nunca me los pagaste, aunque así se les paga, bueno, yo creo que se les a los otros, la ley de expropiación, que está clarísima, y entra, ahí no la vi, no la vi. Por eso es que es la laguna que ellos alegan. Sí, la laguna se tiene que tapar con muchos. Ahí estaba el campo de golf, muy bien para hacer un gran parque, como el parque del arte que está en Puebla. Bueno, si supieras cómo me lo dieron a mí, fraccionado todo y sin área verde. ¿En serio? Sí. Y cancelé el primer cabildo, Margarita, se ha hablado, puedo decir, se cancela el permiso autorizado. Y lo cancelan. Si, olvídate, me reclamaron hasta… Sí. Es un puente que tenía una oficina grandota, una… Ah, ah, ah. Luego, luego, una oficina ahí junto a… Sí, no, si es un arquitecto, si yo por no autorizar un estudio de impacto vial aquí donde está Ferrocarriles de una gasolina… Ese mismo. También, hasta la negra duraza me pusieron. ¿Cómo es posible que hayas hecho esto? Que no sé qué, que estás afectando otra vez una bronca con él. No, estoy saliendo a mi ciudad, es recarga acuífera, punto, nada más. Sí. Y que bueno, que el día de hoy, pues ya también le partieron el queso. Bueno, pero se quedó un área verde bastante grande como recarga. O sea, de que nunca, o sea, como no se pudo expropiarlo el ayuntamiento porque hicieron mal la expropiación, yo creo que también… Porque luego me tocaron también esas expropiaciones con un hueco acá para que luego la IP se quede con él. Allá. Me tocó un terrenito ahí cerca del monumento a Zaragoza. Sí, que el monumento compró. Sí, sí, sí. Así es que este fue lo mismo. Hicieron una expropiación mal hecha y luego de repente quedó en el aire y un banco se quedó con ello y bla, bla, bla y luego otro lo compró y… Y ya, ya, seis. Ya se perdió. Gracias, Enriqueta Sánchez. Muchísimas gracias, arquitecto. Gracias a Gaby Torres Landa que hizo posible también esto, no al contrario. Por Tehuacán tendremos que ver que la gente realmente sepa todo y los que tenemos algo tenemos que decirlo. Claro que sí. Y todo, porque vamos, así se ayuda Tehuacán, no con falsas promesas. Claro. Gracias, arquitecto. Dice Elizabeth Gómez Centeno, ver al arquitecto Barbosa me trae gratos recuerdos, pareciera que lo veo en las mesas de trabajo de obras públicas. Ay, se me mueve. Muy interesado en los trabajos que se planeaban, gracias por invitarlo, es muy bueno, es muy grato. Bueno, yo sí vuelvo a reiterar lo que he dicho en más de una ocasión acá, para mi punto de vista, mi punto de vista personal, el mejor expresidente de Tehuacán. Así es que gracias por habernos acompañado, en verdad, arquitecto, muchísimas gracias, maestros los dos. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado. Soy Nidia Hernández, gracias a Osvaldo Gómez, gracias a Lupita Ballesteros por haber estado en el suicheo, gracias a Claudia González por la coordinación. Soy Nidia Hernández, nos vemos, no creo que el lunes, yo creo que hasta el martes, con el programa especial en el sillón y con un invitado muy especial. Soy Nidia Hernández, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.